Ya les dio un poco de tiempo y ahora el turno es para mí Varios me querían fuera, que del juego me perdí Estoy de vuelta con este flow y habilidad completa Tengo kilos de esas letras con veneno que te afecta Musicalmente o como tú quieras llamarlo Soy el bueno para ellos y para otros, soy el malo Estoy con la actitud, darles duro y despertarlos Con golpes de ese beat, mis skills van a noquearlos Así es el modo de tratarlos No hay de otra compañero, los nuestros o matarlos Listos en el boom rap, disparamos con cautela Y matamos a los rappers cuando van pisando escena Y aunque no lo creas, aquí somos quien lo crea Dame dos micros y rapeamos mil ideas Los mismos tipos listos, con escritos como tema El idiscismo del bastardo que carga la pura crema Escribo lo que vivo porque son un tremiego Mientras me mantengo al margen pero siempre atento al juego No vengo a competir que se maten entre ellos Yo solo veo como salen y entran unos tantos nuevos No escribo diario y eso me resulta grato Sé que casi no grabo y hay quien lo hace a cada rato Más no me espanto y me hace mantenerme intacto Que no hago la mierda de la que otros presumen tanto Observo alrededor y la escena parece un chiste Es triste ver como tu farsa es la que la viste Si te topas conmigo sí que te metes en problemas amigo Pues con los míos tú no compites Tomo mi problemática y la uso como una táctica Para escribir intrépidas líneas que te sacuden Tú suenas a réplica y me parece patética Tu idea de imitar métricas que este año yo ya tuve Y maltrato a la hoja es que la manchas con estrofas Que no vale nada broda por favor reacciona Más 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 Gracias.